Siete con dieciséis minutos, siete de la mañana con dieciséis minutos. Saludos amigos, bienvenidos a Gama Noticias a Fondo. Iniciamos preocupados con la situación de violencia y inseguridad en Esmeraldas tras esta masacre registrada ayer con la muerte de al menos nueve pescadores en un ataque armado. Respecto, más adelante, dialogaremos con Juan Zapata, ministro del Interior. Además, analizaremos ya en otros temas el proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo con María José Plaza Gómez de la Torre, asambleista por creo. Y finalmente, con Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato. Analizaremos las pruebas de ingreso a las universidades públicas en medio de una serie de críticas. Iniciamos, bienvenidas, bienvenidos. Siete con diecisiete minutos. Estamos ya aquí dándole la bienvenida a la asambleista María José Plaza Gómez de la Torre, que está con nosotros. Qué gusto, buenos días, tenerla aquí en esta mañana. Antes de iniciar con el tema para el que la hemos convocado, del juicio del presidente, hicieron comentarios suyos frente a lo que está sucediendo en el país y principalmente en Esmeraldas. Hay imágenes que son impublicables de lo que sucedió esta masacre. Bienvenida, buenos días. Buenos días, buenos días con toda la ciudadanía. Primero me solidarizo totalmente con todo el pueblo de Esmeraldas, porque realmente es un tema escabroso, es tremendo. El presidente ya se ha pronunciado el día de ayer que va a tomar acciones. Entonces, es difícil, es todos los días, todos los días se tiene que pelear contra algún otro ataque del narcoterrorismo que estamos viviendo en este país en este momento. Pero lo que se exige de parte de la ciudadanía es que exista un plan de seguridad. El presidente lo dijo, que tenía un plan de seguridad, pero aparentemente no sé qué es lo que pasa, no se conoce, por lo menos líneas generales, pero estamos... Por más plan de seguridad, estos ataques van a continuar. Sabíamos que iban a comenzar fuertes, es tremendo lo que está pasando. Y sí, como ciudadana también exijo más seguridad, pero el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer en este momento. No parece suficiente porque son demasiados ataques, todos los días. Es que si tú... Ahora hablamos de uno de ayer. Es en todo el país. Ayer hubo dos, porque hubo otro en los ríos. Siguen... Hasta ayer hubo otro. Siguen personas desmembradas, colgando de los puentes. Y esa es una lucha que tenemos que tomar, no solo el Estado, sino todos los ciudadanos. Tenemos que luchar contra el narcoterrorismo. Tenemos que apoyarnos también. Y la asamblea, ¿qué papel está jugando en todo esto? La asamblea... Porque ya no sea cuestionable. La asamblea debería tomar un rol más importante. Lamentablemente, lamentablemente, nos hemos consumido en un punto, que es ahora el juicio político. Se tomaron más de 40 días para crear una comisión especializada que no sirvió de nada, porque de ahí no salió ninguna prueba. Y siguen dilatando al tiempo. La asamblea institucional para el apoyo de fuerzas armadas a la policía en estos operativos. También comenzaron a tratarla más tarde, pero usted sabe que en la asamblea hay tiempos. Están en los tiempos. Están discutiendo en la asamblea. Espero que con todas las modificaciones que han hecho a la enmienda, llegue la enmienda que solicitó el presidente de la República, para que sea beneficiosa para los ecuatorianos, que el ejército pueda apoyar a la policía nacional. ¿Qué opina usted del porte de armas de uso civil? Es un tema complejo porque parece que ha habido un malentendimiento. Creen que ahora nos vamos a armar los ciudadanos y vamos a salir armados a matarnos entre todos. No es así. Es un tema muy controlado. Hay que seguir muchísimos pasos. Hay que hacer test psicológicos. Tiene que tener permiso de ministerio. Es un procedimiento larguísimo. Muy poca gente va a poder tener. Pero sin embargo, los guardias de seguridad privados, que ahora tenían un tolete y un gas pimienta, van a poder portar armas. Es gente que está preparada, está capacitada. Y en las urbanizaciones, en las fábricas, en las empresas, esos guardias de seguridad van a poder estar armados. E inclusive van a poder ser un soporte y un apoyo a la policía nacional. Yo sé que usted es asambleísta del bloque de gobierno, del bloque de Creo, que sostiene al presidente de la República, Guillermo Lazo, pero habrá, digo yo, habrá que hacer algún tipo de investigación también. ¿Qué es lo que pasa? Porque vemos en redes sociales todos los días que hay una serie de vehículos de estos patrulleros que fueron repintados y que no son nuevos. Y digo, todos los días vemos en redes sociales que están dañados o los policías están empujando los vehículos. ¿Algo habrá que hacer? ¿Habrá que investigar? Pues eso también, digo yo. No, por supuesto, pero no son los que se acaban de entregar. Y se entregaron diciendo honesta y rectamente, no son nuevos, son repotenciados. ¿Por qué no se compran nuevos? No se engañó. Porque hasta que salga el proceso, mire, es un proceso, los procesos y las leyes en este país también son bien engorrosos. Yo creo que ya la labor de la Asamblea, prácticamente dos años. Una labor de la Asamblea Nacional debería haber sido derogar muchos de los decretos y leyes que impiden que se facilite esta compra tanto de implementos como carros para policías. Se le critica al señor Secretario de Seguridad, al señor Diego Ordóñez, que en ocho meses de gestión no ha podido hombrar ni un chaleco ni una bala. Imagínese, para dotar a la Policía Nacional para que no esté a frente de aquí. Pero también son los procesos. También son los procesos. Los procesos son sumamente engorrosos y largos. Sí, pero algo hay que hacer. Sí, se lo recuerdo. Imagínese, ahí mismo se acabe el gobierno y estamos enfrentando esta situación. Finalmente se habla sobre este tema. Finalmente, digo, se habla de que el señor Diego Ordóñez, que estamos hablando de él, pues ya va a salir de su cargo un poco. Una presión social está alrededor de eso. ¿Qué opina usted? Es un rumor. No quisiera adelantarme a hablar sobre un rumor de redes sociales porque no hay nada oficial en este momento. Bueno, vamos a hablar del otro tema, del juicio al presidente de la República. Ponga atención, por favor, porque el domingo 16 de abril concluye el plazo de 10 días para que el acusado y los solicitantes del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo, presenten los pedidos de prueba y contesten la acusación, la defensa del presidente de la República, Guillermo Lazo, en el juicio político que se ventila en la Asamblea Nacional, pues tiene listo el escrito para solicitar a la Corte Constitucional, esto es muy importante, que realice el seguimiento y control del proceso aplicado en la Asamblea Nacional o por la Asamblea en la sustanciación del juicio, por supuesto, peculado. ¿Qué decir de todo esto? Allí hay algunas cuestiones que creo que tienen que irse ajustando porque hay criterios que tiene que cumplirse, tiene que la Corte Constitucional hacer un seguimiento. ¿Esto está permitido o no está permitido? ¿Esto es en la ley? ¿Qué debe pasar en este juicio? Sí, está permitido y es un juicio en el que lo que se tiene que observar también es que se cumpla con lo que dijo la Corte. La Corte hizo una admisibilidad para peculado en el caso de Flopek y las pruebas de cargas y descargas que presentaron los asambleístas son las que tienen que presentar. Y hasta ahora... Bueno, dicen que sí, los interpelantes dicen que se iban a presentar la acusación. Esperemos que presenten y que no se salgan de la acusación porque estamos siguiendo un juicio, siguiendo las órdenes de la Corte Constitucional y no pueden aparecer con alguna otra acusación al presidente. Nos estamos basando en la acusación de peculado por el caso de Flopek. Pero en el debate, ya en el debate, cuando se abra el debate, pues se podrán mencionar quizá temas de contexto. No se puede prohibir a un legislador, a un asambleísta que presente documentos de cosas que puedan abonar, que puedan abonar en esclarecer todo esto, pues se trata de un proceso político. No es un proceso penal, es un proceso político. Es un proceso político sobre una acusación que no tiene pies ni cabeza. Y eso tiene que quedarle muy claro a la ciudadanía. Le están acusando al presidente de la República por un caso del 2018, renovado en el 2020, que fue el caso de Flopek. Pero que el presidente fue informado, por él es gerente de Flopek, y no hizo nada. Esa es un poco la acusación. Pero no fue informado de qué. De que aparentemente había irregularidades en ese contrato. El presidente le informe, la presidenta de la comisión, una de las acusadoras del régimen económico, una de las acusadoras del presidente, ratificó y solicitó que se renueve el contrato con Amazonas Trans. Bueno, ya usted habla de Mireia Paz Niño, ¿no? Habrá que ver qué es lo que dice, cómo asocian ese tema, ¿no? Está claro, está en videos, está en actos de la comisión del régimen económico. Eso no lo puede negar. Pero ella no era parte de Flopek. El gerente Flopek le advierte a su gerente, mire, esto está pasando. Y lo que se le acusa, digo, es que el presidente no hizo nada. Y se dio el contrato. No, porque se le acusa, le informe de qué. Le informe de qué está pasando, ¿qué? Le informó que no había un crecimiento y de repente que hay un crecimiento. De que hay que ver quién pone y quién no pone. No hay ninguna irregularidad, ninguna fuga de capitales, robo de dineros, de fraude al Estado. Nada de eso está ahí. Nada de eso está comprobado. Mire, a mí lo que más me preocupa es que estemos embarcados de un proceso de desestabilizar la democracia en Ecuador. Y ese es el cuarto intento, ¿no? Antes de pasar a eso, porque hay que ver también, aparentemente ya había los votos para la censura de institución del presidente. Gente, aparentemente, digo, se habla de 99 o 100 votos, se necesitan 92. Pero lo que quería preguntarle es, ¿la Corte Constitucional tiene que hacer un seguimiento de todo esto? Usted dice, es exclusivamente esa causal, por peculado, por supuesto peculado, que debe llevarse adelante el juicio político. Y claro, tiene que estar, porque tiene que ver que se cumpla. Pero la Corte puede seguir, puede delegar a alguien que se hagan los procesos. Es la primera vez en el país, después de 90 años que tenemos un juicio político, no está muy clara la ley. Todos, tanto Asamblea, Legislativo, Córdoba, estamos ante una primera vez de parte de todos. Entonces el tema no es clara. No se hace lo que está escrito, no se puede... La Corte Constitucional, ordeno, tiene que hacer un seguimiento. Sí. Pero no dice que la Corte ha hecho un seguimiento a un caso de un juicio político de un presidente, porque no ha habido. O sea, lo que ustedes dicen es que debería la Corte hacer un seguimiento, pero en la ley entiendo que no está, yo no he visto. Y además, ¿en qué afectaría? Es que, insisto, en derecho público se hace lo que está escrito, no se puede interpretar. Por eso le digo, ¿pero en qué afecta? ¿Se cumple la Corte? Sí. Usted está diciendo, es un juicio político. Hemos visto cuántas veces la Asamblea ha querido incumplir lo que ha ordenado la Corte Constitucional. Ha habido muchos mandados de la Corte Constitucional que hemos tenido que tratar en la Asamblea. Después, cada uno, el que incumpla, verá cómo cumple con la Corte Constitucional al romper un mandato de la Corte Constitucional. Pero eso digo, son aspiraciones. Hay sanciones por incumplir el mandato de la Corte Constitucional. Eso sí, eso sí, pero tampoco dice, entiendo yo, que haga un seguimiento en la Corte Constitucional. Entiendo que no es así. A eso voy. Pues es de que no le haría más al tema. En lo absoluto. Bueno, y ahora... No cambiaría absolutamente nada de lo que está pasando dentro de la Asamblea. Bueno, ahora, de lo que le decía, aparentemente existen ya los votos para la censura y la institución. Se habla de 99, 100 votos, los bloques están alineándose. Pachacuti ha dicho que sí. Algunos han dicho que no van a apoyar el juicio de Izquierda Democrática. No sé qué mismo va a pasar con Izquierda Democrática. El Partido Social Cristiano entiendo que ha definido su posición. No hay definición. En la Asamblea Nacional no hay definición hasta último momento. Nosotros vamos tranquilos, estamos haciendo el trabajo que nos corresponde, estamos seguros que estamos defendiendo un caso de un absurdo, confiamos en el presidente y estamos tranquilos con el tema del juicio político. Sí, estamos alerta, atentas, pero estamos trabajando en la Asamblea. Ahora, creemos que ya sigan los pasos para poder seguir trabajando. Se habla de que está circulando por los pasillos y las oficinas de la Asamblea el hombre del maletín. Hasta los fantasmas dicen. Imagínense, hay fantasmas, ya hay unas imágenes de las 3 de la mañana. Sí, no, esos son absurdos. Que se quieren comprar las voluntades, dice, para salvar al presidente. Es lo que se denuncia, ¿no? Pero denuncian los que estaban acostumbrados al hombre del maletín, porque no existe el hombre del maletín en la Asamblea Nacional. Pero reuniones aparentemente se ha habido, ¿no? Mire, hay asambleístas que han pedido videos del piso 7, pues nosotros también solicitamos videos del piso 1, 2, de la planta baja. De todos mejor, veamos de todos los... Pero es que, podemos ver, es un absurdo. Primero que, las sorpresas que pueden haber en los videos del piso 7, que los mismos jefes de bancada, de todos los bancadas, han subido el piso 7. Habría que ver las fechas, claro. Pero suben a cada rato, es trabajo, trabajan entre jefes y bancadas. Y en el parlamento hay que parlamentar, me imagino. Hay que conversar, claro. Que aquí se han olvidado muchísimo, pero ese es el trabajo de un parlamentario. Parlar, hablar con los compañeros, hablar ante el público, y eso aquí hemos dejado de hacer en la Asamblea Nacional. Bueno, finalmente, ¿ha habido un acercamiento o alguna reunión con el jefe de Estado, con las autoridades del gobierno central y los asambleístas? Un poco para ver, ¿qué es lo que van a hacer? Sí, hemos tenido reuniones con el señor presidente. Estamos en contacto continuo con el ministro del gobierno. ¿Está tranquilo el presidente de lo que le he visto? El presidente está tranquilo, el presidente siempre ha dicho, yo si me tengo que ir a defender, yo me voy a ir a defender. Es más, él quiere irse a defender en el pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos reuniones constantes con el ministerio del gobierno. Y entre la bancada, somos una bancada en este momento bastante sólida, bastante... Estamos en armonía todos los 24 miembros de la bancada del acuerdo nacional. Y estamos intentando trabajar y seguir trabajando y que no nos sigan frenando con crisis gubernamentales a cada momento porque quieren desestabilizar la democracia. Esa no es la primera vez, es la cuarta vez. Así es. La cuarta vez que intentan destituir al presidente de la República. Esperen a elecciones. En democracia siempre va a pasar. A veces gana... El botón rojo se ha hecho la muerte cruzada. A veces gana el que uno le gusta y otras veces el que no le gusta. Pero todos tenemos que trabajar por el bien de los ecuatorianos. Muchas gracias. Muchas gracias. 7.31, María José Plaza, asambleísta del bloque de Creo que ha estado con nosotros haciendo un análisis de la cultura política y social también del país. Hice una pausa y le dejamos.